Café con Cine es presentado por Cinépolis Tehuacán. Para la película es bastante amplia, digamoslo así, tiene muchos matices que la convierten en una especie de sinergia entre cine comercial y cine un poquito más fuera de lo común, que creo yo que es lo que fue su gran acierto dentro del circuito de los festivales, especialmente en Estados Unidos. Bien, Sebastián Hoffman volvió a colaborar con su mismo productor, su mismo guionista y su mismo cinefotógrafo. Esta producción fue coproducción de hecho con Holanda y bien, Tiempo compartido como es su título aquí en México, es la historia de dos hombres que son víctimas de una cadena hotelera dentro de aquí de México. Son dos víctimas en el sentido en que la cadena hotelera los deja de ver como seres humanos y los convierte en un material un poco capitalista. La película como tal se podría catalogar como un thriller psicológico que tiene un poquito estos dos discursos entre el capitalismo, un poquito la misoginia, la masculinidad tóxica. Creo yo que es un discurso bastante contemporáneo, creo yo que es un discurso muy atrevido, muy impactante. Este género se va mucho a lo femenino, se va mucho a las protagonistas, a explorar la mente femenina. Y en este caso son dos hombres los protagonistas, es un hombre que es empleado de la cadena hotelera y otro hombre que es cliente de la cadena hotelera. La película está protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte respectivamente. Ahora considero que Luis Gerardo Méndez por primera vez lo vemos salir un poquito de su casilla de comedia, un poquito burda, un poquito más contemporánea. Creo yo que este es un acierto por parte de Sebastián Hoffman de contener un poquito su actuación, de limitarlo dentro de los mismos confines del género que tiene la película. Creo que por fin no lo vemos tanto en su capacidad comédica, sino en una capacidad un poquito más dramática, un poquito más thriller. Creo que no se termina de lograr por las mismas naturalezas de las capacidades de Luis Gerardo Méndez. Creo que hay varias instancias en la película donde se siente que él está un poco más cómodo dentro del género de comedia y él está un poco más cómodo expresándose de forma comédica que atreverse a indagar en estos tonos un poco más oscuros, un poco más íntimos, que creo yo que el género de la película demanda. Creo que Miguel Rodarte sí le acierta mucho al personaje, es un personaje masculino muy íntimo, muy frágil y muy vulnerable. Que toda la película lo vemos perderse un poquito en este diálogo interno entre la persona que él alguna vez fue, el estado putrefacto de su matrimonio y también en la pérdida de su carrera profesional. Creo que es un personaje que también de igual forma nos lleva mucho a cerrar un poquito con el discurso de la película sobre el capitalismo, sobre la forma en la que como seres humanos somos tratados a manos de estas empresas enormes, internacionales, que lo único que buscan es generar alguna ganancia con nuestra humanidad. En este aspecto creo que un gran asiento del discurso es que los personajes son muy humanos, los personajes tienen muchos fallos pero nunca los llevan al punto de ser maniqueos. Creo que ningún personaje cae en este rollo de ser completamente malo ni completamente bueno. Creo que todos los personajes, incluido el cast de reparto, son los que terminan de redondear un poquito el discurso de la película. Este guión cae mucho en saber profundizar con sus personajes, en saber hacerlos seres íntimos, seres dañados, seres que anhelan y que buscan y que todo lo que buscan creen que lo van a encontrar en este consumismo exagerado y que por su propia vulnerabilidad caen ante la propaganda de esta cadena hotelera. Creo que la propuesta como tal es que este hotel sea otro personaje más y de hecho esto está muy bien logrado con la música, con los movimientos de cámara, los valores de plano y sobre todo la cinefotografía. La cinefotografía creo que tuvo como propuesta para esta película un poco la forma abstracta de ver estas típicas vacaciones familiares, un poco grotesca también, donde casi casi sentimos a nuestras dos familias protagonistas como que están obligadas a pasársela bien, como que están obligadas a pasar un buen rato inmiscuidos en situaciones que no son como tal agradables, pero que dentro de este contexto de vacaciones familiares son cosas que tendríamos que aprender a disfrutar. En la forma en que encasillamos a estos personajes en el hotel, de cierta forma que pareciera que no quisieran estar ahí o pareciera que están casi casi enjaulados por el mismo hotel y de nuevo el hotel tiene como esta presencia un poquito sombría, tiene esta presencia un poquito de ser una máquina de felicidad. Creo que esto es un poquito un acercamiento estilo The Shining, de hacer que este hotel y el espacio donde se lleva la mayor parte de la acción sea también quien desarrolle la historia. Creo que hay un conflicto de géneros, un conflicto de tonos a la hora de tratar el discurso del guión. Creo que hay ciertas partes donde la levedad de la historia o del trauma de los personajes se pierde dentro de este hilo cómico que se intenta buscar dentro de la película para aligerarla un poco, creo yo, para darle también espacio a Luis Gerardo Méndez de salir a hacer lo que él sabe hacer mejor. Y por otra parte tenemos este tono un poquito más sombrío, un poquito más de thriller, un poquito más de suspenso, que siempre está en constante lucha con la comedia, entre que no sabemos si es un momento de risa, si es un momento de un poquito más de gravedad. Creo yo que siempre están como luchando porque te tomes en serio al personaje y cuando más en serio debemos tomarlo, se pierde otra vez el hilo del discurso. También creo que tuvo la intención de ser un poquito un acercamiento abstracto a la temática del discurso, pero entre lo mismo abstracto, creo que para un público en general fuera del circuito de festivales, creo que se logra perder mucha gran parte de la trama, se logra perder mucho el hilo narrativo de la historia. Creo que si bien se entiende el discurso y si bien se entiende lo que se propuso decir, la forma en la que está dicha se vuelve pesado, se vuelve cansado, se vuelve para el espectador una tarea, el averiguar qué es lo que está pasando. Creo que la hechura de la película muchas veces precede a la trama como tal. Entonces sentimos que estamos inmersos ya en un ambiente, inmersos en una problemática, pero no sabemos cuál es esa problemática. Creo que esto genera un conflicto entre que empatizamos con los personajes porque son de una forma muy humana, son trágicos, pero también nos sentimos muy distanciados de ellos porque no entendemos qué es lo que están haciendo, no entendemos por qué hacen lo que hacen y a final de cuentas no entendemos entonces el desenlace de cada uno de sus finales. Creo que en este sentido un personaje mismo lo menciona, todo se siente como una pesadilla y como tal, como cualquier sueño, se siente que no tiene un final contundente, se siente que la forma de resolver las cosas se dejó un poquito al aire. Creo que para el golpe psicológico que quiso dar la película se quedó muy corta al final, se quedó muy corta a la hora de cerrar la historia y de de verdad cerrar el discurso que quiso dar. De cualquier forma creo que es una película bastante recomendada, creo que es un paso en la dirección correcta para el cine mexicano. Creo que fue osado intentar hacer un thriller psicológico, sobre todo contemporáneo, con temas muy contemporáneos y con personajes muy contemporáneos. Creo que si bien no es del todo comprensible, sin embargo nos podemos ver reflejados en los personajes de la película y creo que ahí está su verdadera ganancia, en comprender a estos personajes, en comprender su funcionamiento, y su relación y a la vez nuestra relación con el mundo actual capitalista, consumista. Muchas gracias por visitar Café con Cine. Esperemos que les guste el video, esperemos que les guste la reseña y que nos vuelvan a visitar pronto.